Vamos entonces a hacer nuestro primer proyecto en Spring. Lo primero que tenemos que ver es la estructura que va a tener cualquier proyecto que hagamos. En esta figura se ve bastante bien. Tenemos nuestro cliente que nos hace peticiones y la primera capa con la que nos vamos a encontrar son con los controladores. Son esas clases, esa parte de nuestro programa que va a recibir las peticiones HTTP de nuestros clientes. Más adelante veremos las siguientes capas, pero por ahora nos vamos a centrar solo en esta primera capa de controlador. Entonces decimos que nos llega una petición, esta clase que le llamamos controlador la recibirá, recibirá todos los parámetros. En teoría la debería pasar a la siguiente capa, que es la lógica de negocio. Nosotros por ahora esto no lo vamos a hacer. Las operaciones que tengamos que hacer de negocio las vamos a hacer en este propio controlador, en este primer ejemplo, y devolveremos esos resultados otra vez a nuestros clientes. Y si os fijáis en la imagen, hay dos tipos de respuesta. Una es una respuesta HTML, pero bueno, será un HTML dinámico, ya que no solo serán las etiquetas básicas HTML, sino el contenido procedente de nuestro servidor, el resultado de hacer las operaciones que allí se ejecuten. Y la otra filosofía que tenemos es de no devolver HTML, sino simplemente devolver los datos, generalmente en un formato que se llama JSON, y que sea el cliente el que se encargue de procesar esos datos, digamos, más crudos. Si os fijáis aquí, la respuesta HTML va a ser procesada siempre por un navegador, un navegador web. En cambio, el archivo JSON, como es un archivo, pues podrá ser procesada por cualquier tipo de dispositivo, pero será necesaria programación en el cliente, generalmente en JavaScript, pero podría ser en cualquier otro lenguaje. Y esa es la diferencia. Al envío de esos datos en crudo, de lo que serían los datos puros sin ningún HTML, le llamamos API REST, y lo veremos en vídeos posteriores. Entonces, en este vídeo y en los siguientes de esta lista de reproducción, nos estaremos siempre refiriendo a aplicaciones web, de forma que el controlador devolverá un HTML con ciertas etiquetas incluidas dentro de ese HTML para darle ese dinamismo. La tecnología que vamos a usar para darle ese dinamismo se llama Timelift, y lo vamos a ver ya ahora mismo. Vamos a crear un proyecto, hay varias formas de hacerlo, en esta lo vamos a hacer desde el propio IDE, y estamos utilizando Visual Studio Code, y la forma de hacerlo sería desde aquí, View, Command Palette, Spring Initializer, Create a Maven Project. Aquí nos va a ir pidiendo distintos parámetros que vamos a ir dándole con opciones, y sería lo mismo que hacerlo desde la web de Spring, que podemos hacerlo en otro vídeo, podemos hacerlo desde esa otra fuente. Elegimos la versión, vamos a programar en Java, vamos a decirle que el grupo de programas será el que nos pone por defecto, esto no lo vamos a cambiar. El artifact va a ser ya el nombre, que le vamos a dar a nuestro programa, podemos llamarle prueba01. El empaquetado también podremos hablar más adelante de él, vamos a decirle que es hard por ahora, la versión podemos utilizar cualquiera, la 17, y ahora vamos a tener que decirle cuáles son las dependencias. Las dependencias son esas librerías que necesitamos añadir para que nuestro proyecto funcione. Digamos que por defecto se carga el core de Java y Spring, pero según trabajemos con unas funcionalidades otras, necesitaremos añadirle unas u otras librerías, en este caso que le llamamos dependencias. La básica, la que más vamos a necesitar, será Spring Web, lo vamos buscando, la añadimos, la siguiente será Timelift, esa librería para meter esas etiquetas dentro del HTML, buscamos, y también nos la encuentra, y con estas dos ya sería suficiente. Vamos a añadir otra más, que son las DevTools, que nos ayudan en el desarrollo, y con estas sí que ya podríamos terminar para nuestro primer proyecto. Más adelante añadiremos otras, y si queremos que este proyecto nos sirva de plantilla, pues también no hay ningún problema en añadirlas que queramos. Una de ellas será Lombok, pero ya os digo que aquí podéis estas no incluirlas. Y otras podrían ser incluso las de bases de datos, pero por ahora no vamos a meternos en nada de eso. Entonces, para terminar, ya nos dice Presenter, pues continuamos. Y ya pasamos a elegir la carpeta donde queremos generar el proyecto. Y ahora ya directamente File, Open Folder, y abriríamos la carpeta del proyecto. No se trata de abrir ningún fichero, sino la propia carpeta. Aquí nos dice si confiamos en los autores, vamos a decirle que sí. Esto lo podemos ir cerrando, y vemos que esta es la estructura de nuestro proyecto. Aquí en Source, Main, Java, Prove Application, esta es la clase donde está el Main y la que tendremos que ejecutar cuando ya hayamos acabado. Podemos cambiar el nombre. Yo generalmente a esta le suelo llamar Main. Y en el momento que esté lista, aquí pulsaremos Run para ejecutar. Entonces, lo más básico sería crear ese controlador, que es la clase que se encarga de recibir las URLs precedentes de los clientes y procesarlas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Dentro de esta estructura de carpetas, fijaos, la última carpeta, prueba1, es la que tiene el nombre de nuestro programa, esta carpeta que también denominamos paquete en Java, es la carpeta raíz. Y a partir de aquí es donde debemos colgar todo el resto de nuestras clases. Entonces, podríamos crearla aquí mismo. Por ejemplo, prueba1, y le podemos llamar controlador.java. Esta sería una opción. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que a nivel organizativo, una vez que tengamos muchas clases, pues meterlos todos aquí, pues no va a ser, a lo mejor, la opción óptima. Más adelante, organizaremos dentro de esta carpeta, haremos subcarpetas. Por ejemplo, podríamos hacer una nueva carpeta para todo lo que son los controladores. Le llamamos controladores, y este controlador, en vez de tenerlo aquí, lo podemos tener aquí dentro. Mostramos. Veis cómo vamos generando una estructura de carpetas que irá creciendo con el tiempo. Entonces, como queráis, siempre dentro de la carpeta base, en la que está nuestro main, o subcarpetas, que vemos aquí. Vamos a dejar esta carpeta controllers, y así ya vamos teniendo una organización un poquito mejor. Entonces, tenemos la clase, que le hemos llamado, tiene que llamarse igual, ya lo sabéis, el nombre del archivo java con el nombre de la clase, y lo primero que vamos a hacer es anotar esta clase, diciéndolo que es un controlador. Arroba controller. Si os fijáis, ahora, a medida que yo lo voy escribiendo, él ya me lo va detectando, y en el momento que le dé enter, ya me ha hecho el import. Siempre todas las anotaciones y clases que nos estén en este mismo paquete, tenemos que importarlas. Si por cualquier cosa, imaginaos que copiáis y pegáis el código de otro sitio, no os hace el import, hay una combinación, nos dice que no lo encuentra, hay una combinación de teclas muy útil, que es mayúsculas, alt, y la letra O. Siempre haciendo mayúsculas, alt, O, nos va a incorporar, a importar todos aquellos imports que nos hagan falta en una clase. Entonces, cuando copiáis y pegáis el código, es muy cómodo. Vale. Entonces, él ya sabe que esta es una clase que se va a encargar de recibir rutas. Bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer ahora son los métodos que responden a cada una de esas rutas. Empezamos. Public. Es un método. Devuelve un string. Ya veremos ahora por qué. Y le podemos dar siempre el nombre que queramos. Por ejemplo, show home. Vale. Si es el que va a mostrar la raíz. ¿Por qué devuelve un string? Decíamos que estábamos trabajando de forma que lo que vamos a devolver es una vista, un HTML. Bien. Pues este string se corresponde con el HTML que vamos a mostrar. Por lo tanto, aquí haremos los cálculos que nos hagan falta, llamaremos a base de datos, todo el proceso que queramos en el servidor. Pero al final, aquí tendremos un return, y el nombre de un archivo HTML, que es el que queremos mostrar al usuario. Imaginamos que le llamamos indexView. No le ponemos el punto HTML. No lo vamos a escribir así, porque él ya sabe que las extensiones por defecto son HTML, por la configuración que tiene por defecto. Entonces, siempre vamos a poner simplemente el nombre del indexView. ¿Qué me falta decir? Vale, pero ¿cuándo se va a ejecutar este método? ¿Cuál es la URL que va a provocar que se ejecute este método? Y eso lo haremos con una anotación justo encima del nombre del método, que va a ser getMapping y la ruta. Vamos a poner por defecto esta. Otra vez, no me lo he incorporado, mayúsculas, alt, o, y ya tengo el import. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces en este caso? Lo que estoy diciendo es, en cuanto me llegue una ruta que es la barra, que es decir, la raíz de la aplicación, yo te voy a mostrar la vista indexView. ¿Qué otras posibilidades hay aquí? Bueno, pues si recordáis el protocolo HTTP, sabéis que al servidor, cuando hacemos una petición web, le llegan distintos verbos HTTP. El más típico, cuando usamos un navegador, es el get, y el post es cuando enviamos un formulario. Cuando hablemos de API REST, tendremos más verbos, como deleteMapping, postMapping, putMapping, pero ahora, cuando lo que devolvemos es páginas web, siempre vamos a hablar de getMapping, aquí siempre tendremos getMapping, o en algún caso podremos tener algo así, postMapping con una ruta, formulario enviado, aquí debería tener otro nombre, y otra vista, y este sería el otro caso de verbo que podemos tener aquí, que es el postMapping, pero por ahora, vamos a olvidarnos de esto, vamos a dejarlo solo en el getMapping, y con esto ya tendremos un primer mapping al que responder, cuando alguien me haga desde la raíz, barra, ruta URL, la barra, la raíz de mi web, yo voy a mostrarle la vista IndexView. ¿Qué problema tenemos ahora? Bueno, que no tenemos esa vista IndexView, tenemos que hacerla. Y otra vez lo mismo, hay que fijarse en la estructura de carpetas y ser respetuoso con la estructura que nos propone él. Las vistas que tendremos nosotros irán dentro de resources, templates. En static iría el HTML que no tiene ninguna variable, un HTML, por así decirlo, de una web estática en la que el servidor no va a hacer nada, entonces no será nunca nuestro caso. Nosotros en static meteremos CSS, porque sobre el CSS no vamos a trabajar javascript, fotos, imágenes, otro tipo de documentos, pero en general el HTML siempre va a ir dentro de templates, porque es HTML al que luego vamos a modificar para meter el contenido, que es lo siguiente que vamos a hacer. Entonces aquí dentro de templates, pues otra vez haríamos un new file y le tenemos que llamar indexView, exactamente como se llama en el return, .html. Aquí lo tenemos. Como aquí atajo, si yo pulso una exclamación y tabulador, él me crea una plantilla de documento muy sencillo. Y aquí, pues dentro del body, pues vamos a ponerle simplemente hola mundo. Este sería nuestro primer documento. Y en principio con esto ya podría funcionar. Tengo un controlador que responde a una primera ruta, que es barra, y tengo una vista que es la que se muestra cuando el usuario seleccione esa URL. Bien, para ejecutarlo, tenemos que ir a esa clase main, que es la clase principal, y aquí pulsaríamos run. Si veis la consola, pues nos está diciendo que ha arrancado nuestra aplicación en el puerto 8080. Aquí, si os fijáis, cuando creamos el proyecto, decíamos, tuvimos que elegir una opción que era si hacíamos empaquetado hard o war. Empaquetado hard, lo que viene a decir es que se va a generar una aplicación autónoma que yo puedo ejecutar en cualquier equipo. Hard son esos archivos que se pueden ejecutar sin necesidad de ningún otro software. Y la pregunta aquí que me podéis decir es, pero si esto es una aplicación web, lo normal es que esto fuera una aplicación para instalar en un servidor. Ese sería el formato war. En el formato hard, que es el que estamos utilizando, él nos está incluyendo un propio servidor. Está creando la aplicación y la envuelve dentro de un servidor web que es de tipo Tomcat, que probablemente os suene, y estamos creando la aplicación con su propio servidor. Por lo tanto, es una entidad única que podemos utilizar directamente. Y como siempre sabed que siempre que nos conectamos a un servidor necesitamos saber a qué puerto. Él por defecto nos configura el puerto 8080 y eso hay que reflejarlo en la URL. Si yo ahora voy a hacer una petición, abro navegador, localhost, tendré que indicarle ese puerto que es 8080. Por defecto, solo no hay que indicarlo cuando se ejecuta algo en el puerto 80. Y ahora ya directamente vendría la ruta que quiero visitar. Y ahí vemos cómo nos ha respondido con Hola Mundo. Ha funcionado perfectamente. Si pongo cualquier otra ruta, como imaginaos Home, pues me sale este error que es un error muy típico el decir no encuentro este resource, no encuentro ningún get mapping que me responda a barra Home. Entonces nuestra aplicación ahora irá creciendo a medida que vayamos incluyendo dentro de este controlador nuevas rutas a las que responder. ¿Cuántos controladores puede tener una aplicación? Los que queramos. De hecho, suele haber varios y se suelen agrupar un poco por funcionalidad. Si tengo una parte de cliente, una parte de producto, una parte de pedido, pues cada uno puede tener su controlador. Pero en estos primeros ejemplos con un solo controlador es más que suficiente. Por ejemplo, podría incluir otro mapping, otro URL que fuese bienvenido. El nombre de este método nos da igual, no es vinculante para nada, pero obviamente dentro de una clase no puede haber dos métodos con el mismo nombre. Por lo tanto, aquí lo tenemos que ir cambiando. Show welcome, lo podemos llamar. ¿Vale? Y la vista, pues, podría devolver la misma vista, pero lo normal es que devuelva una vista diferente, pues podemos llamarle welcome view. Estoy haciendo a propósito el no llamarle igual a lo que es la ruta, la URL y la vista, pero sí se podrían llamar igual. Pero podría llegar a ser un poco confuso una ruta welcome con una vista que se llama welcome.html. Entonces, en este caso, pues otra vez tengo que ir a la carpeta de templates y crear una nueva vista. Copio y pego y la renombro como welcome view. Y aquí sería, pues le cambiamos un poco el texto y guardamos. Bien, si os fijáis, cada vez que hago algún cambio, veis que en la consola aquí está pasando algo. Lo que está ocurriendo es que cada vez que guardo, él recarga el proyecto automáticamente por mí. Ya no tengo yo que volver a relanzarlo. Y esto ocurre porque le metimos las web tools, esa dependencia en el principio. Si no los hubierais metido, pues realmente lo que tenemos que hacer es volver a relanzarlo. Para relanzarlo, tenemos este icono de aquí y relanzaría el mismo proyecto. Vale, entonces nuestro controlador ahora ya se ha ejecutado solo nos respondería también a barra bienvenido. Si volvemos, pues barra, vemos pues simplemente que nos pone algo tan sencillo. Obviamente podemos llegar por URLs o por enlaces. Podemos volver a la página IndexView y aquí ponerle un enlace a bienvenido. Una cosa que es muy importante es que fijaos que yo en este enlace no hago nunca referencia a las páginas HTML. Hago referencia a las rutas. Esta ruta le llegará y será el controlador el que se encarga de decidir cuál es la vista adecuada. Esto es muy flexible porque independizamos las rutas que ven nuestros usuarios con las páginas que hay por detrás en nuestro servidor. Guardo y si ahora recargo mi página de inicio que da barra, veo que tengo página de bienvenida y al clicar en ella pues me llega a la otra página. Vale, pero esto es importante, esto de indicar que estamos indicando rutas y no páginas HTML. Bueno, esto sería entonces la primera parte del controlador pero si os fijáis con todo lo que hemos hecho hasta ahora pues estamos haciendo páginas estáticas como podría hacer solo con HTML. Tenemos que empezar a darle dinamismo. Entonces, aquí es donde empieza a funcionar timelift. Vamos a empezar por aquí. Entonces, una cosa para empezar que podríamos hacer es darle un valor dinámico que él tenga que pintar en el index view. Algo muy típico sería por ejemplo el año. Yo le puedo pasar el año del sistema del servidor y él en la vista que me lo muestre. Vamos a ver cómo sería esto. Entonces, en el controlador vamos a meter un objeto que se llama model y que es un contenedor donde vamos a meter todas las variables que queremos que le lleguen al servidor. Si ya habéis trabajado con Java pues es como si fuera un mapa de pares de valores. Vamos a ver una acción. Entonces, se llamaría model. A la variable le podemos llamar como queramos. Lo metemos aquí como un parámetro dentro del método y lo que vamos a hacer es aquí utilizar model el método addAttributes. ¿En qué va a consistir esta pareja de valores que vamos a meter aquí? El primer valor va a ser el nombre con el que vamos a referenciar esa variable en la vista y el segundo es el contenido que queremos que tenga. Por ejemplo, yo le podría poner año actual y aquí meterle el valor que quiera. Por ejemplo, 2024. Si lo quiero hacer un poquito más sofisticado pues podría obtenerlo del sistema. Caldate now punto no me lo he importado mayúsculas alt o y get year. Fijaos, aquí ya le estamos dando dinamismo. Esto no es algo que pueda poner en HTML porque lo va a calcular y cada año se actualizará. Entonces, esto tal cual está así simplemente lo que va a hacer es que a la vista indexView le va a llegar una variable que se llama ano actual y en este caso contendrá 2024 pero si lo ejecutamos en el año siguiente o cuando estéis viendo este vídeo si es en 2025 o 2026 pues será ese el año que le incorporará. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la primera parte la de en el controlador definir todas las variables que queramos y ahora nos faltaría en la vista incorporar esas variables. Vamos al indexView y bueno, hay que hacer ciertos cambios que podemos hacer una vez y ya nos van a quedar para siempre. Lo primero es en la etiqueta raíz HTML decirle que vamos a utilizar Timelift que este va a ser nuestro se llama motor de plantillas pero bueno, nuestra tecnología para incorporar esas variables en las páginas. Para ello incorporamos como un atributo más de la etiqueta HTML este código aquí. Entonces ya sabemos que estamos utilizando Timelift. Básicamente lo que vamos a hacer es Timelift salvo una pequeña excepción no mete etiquetas HTML nuevas sino que modifica etiquetas existentes. Entonces yo puedo tener una etiqueta párrafo que por defecto podría tener el valor 2000 que represente el año pero lo que voy a hacer es modificar esta etiqueta para que en vez de pintarme ese 2000 muestre el valor que me llega desde el servidor. Entonces tenemos varias etiquetas las iremos viendo poco a poco pero como una primera aproximación veremos la etiqueta o mejor dicho el modificador de etiqueta HTML que va a hacer que podamos pintar el valor de una variable y se llama TH text y le pondremos un igual y aquí le pondremos el valor que tiene en el servidor. Para eso la sintaxis es dólar y entre llaves le pondremos el nombre que le hemos dado aquí que sería ano actual. Entonces ¿cómo leeríamos esto? Pues decimos este es un párrafo que por defecto llevaría 2000 en el caso de que no se procesase el timelift pintaría 2000 en el caso imaginaos que esto es un HTML vosotros podéis hacer doble clic y se verá el HTML puro sin ningún servidor pues ahí sí se vería ese 2000 y en el caso de que estemos ya dentro de un servidor y si procesa el timelift correctamente que es lo habitual pues este párrafo se sustituiría por el año en cuestión del servidor. Vamos a probarlo lo vemos en la etiqueta y vemos cómo me está poniendo un párrafo con un 2024. Si quisiéramos poner el año es 2024 aquí tendríamos varias formas podríamos en el controlador aquí hacer que esto fuera una concatenación de cadenas diciendo es el año es y luego que obtuviese el año o la mejor técnica que es que todo lo que sea estático no cargarlo dentro del modelo sino que esté en el propio código. Entonces podríamos hacer un párrafo aquí que es el año actual es cerrar el párrafo que lo tenemos cerrado aquí y si esto queremos que sea una etiqueta dentro del párrafo pues podemos utilizar spades es decir Timely puede utilizar cualquier tipo de etiquetas y aquí la cerramos entonces tenemos un párrafo completo y dentro de ese párrafo lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor pues tiene ese span con el año actual y aquí ya lo tenemos funcionando Timely es muy potente tenemos multitud de funciones aquí vamos a ver las más básicas como puede ser la iteración los if para hacer condiciones pero tiene una capacidad como casi cualquier lenguaje tiene funciones propias tiene tratamiento de strings fechas tendríamos mucha funcionalidad pero para ver un poco la estructura de nuestro proyecto ya vamos cogiendo la idea de los mappings con las rutas las variables que pasamos a la vista y en la vista cómo renderiza esos valores provenientes del servidor esto esta parte de aquí es lógica de negocio en este caso sea una tontería pero irá en las capas de servicio más adelante veremos cómo desde el controlador llamaremos a los servicios para que calculen todo lo que nos haga falta y ya para terminar el inicio vamos a ver posibles errores que os pueden ocurrir y hacer que esto no esté funcionando tal como lo estamos viendo ahora bien un primer error que ya habíamos comentado es que los controladores no estén en la misma carpeta que en la que está el main o subcarpetas por ejemplo si este controlador que es el que estoy utilizando estuviera en la carpeta example es decir no estaría en la misma que el main sino que está más arriba yo ahora esto lo ejecuto y al recargar la página nos da un error de que no encuentra el recurso porque no hay ningún controlador escuchando esa petición barra si lo volvemos a su sitio aquí vemos que ya está en la misma carpeta prueba 1 que el main y ya funcionaría correctamente otro error puede ser que nos olvidemos de poner la palabra controller ya no lo voy a ejecutar pero el error sería el mismo no nos encontraría ninguna de las rutas gestionadas por este controlador lo vamos a dejar así otro error típico puede ser que el puerto esté ocupado yo para simularlo veis que se está ejecutando la aplicación voy a volver a ejecutarlo así tendríamos dos instancias sobre el mismo puerto y veréis como nos da un error de que el puerto este ya está ocupado entonces aquí lo he provocado yo generando dos veces aquí lo veis en la consulta generando dos instancias pero puede ocurrir que este puerto 8080 que es un puerto común pueda estar siendo utilizado por otras herramientas que tengáis instaladas en vuestro equipo entonces una forma de evitar este error bueno ahora lo voy a cancelar los dos una forma de evitar este error es cambiando el puerto por defecto y no usar el 8080 usar un puerto que sepáis seguro que no se está utilizando esto lo hacemos en el Application Properties este es un archivo de propiedades donde podemos configurar cosas genéricas de nuestra aplicación respecto a la configuración cuando hablemos de bases de datos más adelante pues aquí veremos la configuración relativa a esa base de datos como nos conectamos con qué usuario con qué contraseña pero por ahora lo que podremos hacer es añadirle simplemente una línea que ponga el puerto server.port igual a 9000 podemos poner un puerto cualquiera el 9000 no nos va a dar ningún problema nadie va a estar utilizando ese puerto entonces si nos ocurre el error que estábamos comentando antes pues será porque lo hemos provocado nosotros porque estamos lanzando dos veces la aplicación pero si no aquí ya no habrá ningún conflicto otro parámetro más ya que estamos aquí que podemos aprovechar para poner es el del cacheo de las plantillas timelift si ponemos este parámetro evitaremos que cachee las plantillas y cada vez que hagamos un cambio sobre el html no será necesario recargar el proyecto y ya se actualizará solo esta línea la ha metido él por defecto podemos eliminarla no es necesaria simplemente con estas dos líneas nuestro proyecto ya funcionará perfectamente y sin ningún problema con el puerto vamos a volver a lanzarla y ahora entonces lo que sí debemos cambiar aquí localhost 9000 y vemos cómo sigue funcionando y este enlace también sigue funcionando perfectamente y aquí sí que terminamos este primer vídeo sobre controladores vamos a profundizar ahora más en los controladores en el siguiente vídeo vamos a ver